Buenas noches, esta es La Venganza Será Terrible en su versión sin público. Contamos, como siempre, con la presencia de Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches, bienvenidos. El domingo hemos estado en la Feria del Libro, en la presentación del libro que se llama La Venganza Será Terrible, 30 años. Y han estado presentes muchos de nuestros antiguos compañeros y mucho público interesado en esta presentación. Así que estamos muy contentos realmente. Allí lo vi a usted Barton, que estaba... Estuve, lo conocí al doctor Barragán finalmente, que se presentó, yo tenía la idea de que era un fantasma, como Rolón. Claro. Que es un personaje de este programa. Se ha convertido en un personaje de ficción, como suele ocurrir con los personajes reales. Esto se llama ebemerismo, la tendencia a explicar los personajes literarios diciendo que antes fueron reales. Bueno, aquí podemos asistir nosotros a esa transformación. Hay muchos de esos en este programa. Todos prácticamente. Todos creen, por ejemplo, que el doctor Caragencián no existe. Existe. Y hay un Caragencián... Ayer no ha podido ir por razones de distancia. El doctor Caragencián vive donde Judas perdió el poncho. Señor, eso es pura pereza. Tendría que haber venido. Sí, señor. Fue lo único que faltó. Además todos decíamos, no vamos a empezar hasta que no... Hasta que no llegue el doctor Caragencián. Llegue el doctor Caragencián. Y estuve ahí en la puerta de la Feria del Libro, esperando. Y no llegó. Y no llegaba, no llegaba. Y bueno, vamos a... Algunas personas, no se sabe si estuvieron presentes. Por ejemplo, no sé si fue Jorge Dubati. Yo no lo vi. Bueno, pero era muy grande el lugar. Sí. Mucha gente. De manera que a lo mejor este hombre vino y usted no lo vio. Bueno, sirva este pequeño espacio de nuestro programa para agradecer a todos los que estuvieron el domingo así. Después estuvimos firmando libros, vino mucha gente, qué sé yo, hacían cosas. Esto es lo previsible, lo de siempre en la Feria, pero por más que sea un escenario repetido, a mí me produjo una gran alegría. Alegría. Pero usted anduvo paseando por la Feria, me parece o no. Anduve paseando cuando salí del stand de la Editorial Planeta, que era casi la mitad de la Feria. Claro. Porque el stand es muy grande. ¿Eso lo hacen arquitectos, los stands de...? Sí, sí. Para diseñarlo. El arquitecto Borastegui. Ah. El diseño de stand es más o menos como el diseño de edificios de estos tiempos que corren. Que con medianeras y... Sí, con medianeras. Aires acondicionados que sobresalgan. Sí, que juegan, cables sueltos, todo eso, ¿no? Claro. Porque eso después lo desarman todo, me dije. Lo usan para otra feria. Para otra feria o para... incluso para las casas de Nacho Iragola. No, señor. Y cuando tiene que hacer algo en la terraza, se lleva pedazos del stand de Planeta y lo pone ahí. Ya debe tener hecho una casa gigante con pedazos de... Posiblemente, sí. ...de Planeta. Digamos que Nacho Iragola es el director de Planeta acá en Argentina. Pero, en sí, anduve dando vueltas ahí. Hay muchos stands que inteligentemente han puesto cafés, digo, como un restaurante, en el stand. Claro. Porque usted sabe que eso atrae al público. Exactamente. Se pone a tomar un cortado con medias lunas. Sí. Y mientras, con el rabillo del ojo, va observando la evolución de la literatura. Y se le llena de gente, están los mozos entre los escritores que... No son los escritores mozos del café, por ejemplo. ¿Serán los tipos? La neta no tiene café, ¿no? No, la neta no tiene. Pero, ¿sabe qué? El stand de esta radio. Estaba muy bien de... ¿Es que esta radio edita libros? No, pero era el grupo... ¿Qué tiene que ver esta radio con la Feria del Libro? Era el grupo Octubre, entonces estaba paginado... Ah, claro. ...con las revistas, el libro, todas las publicaciones y la radio. Y de mozo quién estaba. No me diga que a Liberti estaba el mosaico. No, pero había un señor muy parecido... Era él. A Filmus. Ay, no estaría Filmus. Yo no sé si... ¿De mosaico? No sé si Filmus no era mozo. Eso va a servir, le dice así con vos. Es un pecta. Igual, Filmus tarda mucho. Si usted le pide un tostado. Sí, no... ¿Cuánto le tarda a Filmus? Dos horas, por lo menos. Sí, señor. Yo me tengo que ir. No puedo esperar a que Filmus venga con el tostado. Se lo pedí bien tostado. Claro. Cuando usted pide un tostado en la Feria del Libro, ¿cuál es el porcentaje de calidad comparado con un buen tostado de un buen café? Porque me imagino que todo resiente su calidad. O sea, la cocina, que seguramente no estará bien instalada, los profesionales que no son expertos, por ejemplo, Filmus de mozo. Sí, todo provisorio. O sea, grandes escritores, con Felipe Piña, creo que atiende la caja. Señor. Cosas así. Bueno, ¿se resiente mucho la calidad? Se resiente la calidad, pero se compensa con los precios muy altos. Ah, es verdad. Debe costar un potosí un tostado en la Feria del Libro. Y imagínese que... Casi más que en el aeropuerto. Sí, señor. Nosotros tenemos que pagar el stand. ¿Sabes cuánto cuesta un stand de esos? ¿Cuánto cuesta? No sé, le pregunto a usted. No, no sé. Bueno. Cuesta mucha plata. Tendrían que vender más o menos casi todos los libros que se editaron este año para pagar el stand. Sí, yo creo que sí. Y bueno, entonces, como eso no se logra, lo compensamos con tostados muy caros. Claro. ¿Usted un tostado? El tostado caro está sosteniendo prácticamente Aerolíneas Argentinas. Sí. El aeropuerto de Buenos Aires es el más caro del mundo. Sí, porque el déficit de las líneas aéreas se cubre con los tostados. Claro, con el café, con leche y con medias lunas. Sí, sí. ¿Cuánto vale ahora? No sé. Antes era mucho más caro igual, ¿eh? Sí. Yo creo que debe estar en el orden de los 200 pesos. No, no puede ser. No puede ser. Bueno, no lo sé. Y ahora lo vamos a verificar pronto. Pero un tostado en la feria, ¿cuánto puede salir? ¿180? No sé, creo que también 200 pesos. ¿200 pesos? 200 pesos un tostado y 100 la gaseosa. Y si no sabe lo que le mienten, le dicen, no, el tostado está a 80 pesos. Usted dice, ah, bueno, mirá qué barato. Pero le traen un triángulo. Claro. Un triángulo equilátero. Un cuarto de tostado. Claro, y se lo reparten en las otras mesas, usted ve, dice Minagast. Claro, y su tostado lo dividen en cuatro y lo hacen rendir como cuatro. Sí, claro. Entonces, así lo va. ¿Qué otras atracciones hay en la feria del libro? Usted que la recorrió. Hay mucha cosa virtual. Ajá. O sea, cosas, digo, alejadas de los libros, de las lecturas. Sí, en general siempre fue así la feria del libro. El libro ocupaba, digamos, un 25 o 30% del material exhibido. Sí. El resto de las cosas eran artistas en persona. Bueno, show musicales que ahora no he visto tanto. Sí, ahí había, sí, va a ser por varios. Pero se mezclan. Después electrodomésticos, cosas así. Los shows musicales se mezclan de un stand a otro. Ajá. Sobre todo entre las provincias, por ejemplo. Estaba la provincia de Tucumán. Claro. Y están cantando... Luna Tucumán. Luna Tucumana. Claro. Y de pronto está cerca de la provincia de Santa Fe. Claro. Y están tocando, no sé, una santa. Luna Santa Fe, sí. Y se mezcla la música y termina siendo una bola sonora. Claro. Difícil de escuchar a mí disfrutándola. Bueno, y con respecto a los cafés. Sí. ¿No hay vendedores ambulantes? Atención, ¿eh? Tendría que haber... ¿Sabe dónde y...? ¿Por qué no dejan entrar a los vendedores ambulantes de la calle? Artículo primero. Y no, porque, señor, ahí imagínese que usted está haciendo su fruto de una feria que cuesta montar. Porque se nota mucho la ausencia, ponele, de bolas de fraile. Pero la bola de fraile y el libro no se llevan bien. Yo creo que sí, que se llevan maravillosamente. Pero sí, es imposible no manchar las hojas del libro. Ah, eso es verdad. La grasa, el azúcar. Usted viene comiéndose una bola de fraile y después se detiene en un stand a ojear los libros. Claro. Y le deja unas manchas de grasa que después hacen imposible la comercialización del mencionado ejemplar. Y sí, señor, yo me sucedió en el stand de Planeta, ojeando al libro de La Venganza será Terrible, 30 años. Había sobre la cara de Dorio, en una foto de Dorio, un dedo marcado... Pero eso no será en la realidad. No sé si era el dedo de Dorio. Pero si por él la foto era así. No, no, la foto no, no, creo que no era así. ¿Qué dedo era? No sé, señor, me imagino que el pulgar, que es el dedo universal. Claro. Ahí había un manchón de grasa... De alguien. Acá, digo, acá cerca tienen que estar vendiendo bola de fraile. Y al menos yo no vi la fuente de esa mancha de grasa. Y por ejemplo, hay fotógrafos. Sí, ayer había muchos fotógrafos. Por ejemplo, que te tomen fotos... Sí, muchísimos. Sí. Pero fotógrafos profesionales, que te sacan fotos alusivas al libro. Ponerle, vos te metés atrás de un cartón, sacás la cabeza por un agujero... Sí. Y te sacás una foto con Miguel de Cervantes. Bueno, podría ser. Yo creo que sería más efectiva la foto de hacerse pasar uno por escritor. Eso hacíamos nosotros, hace algún tiempo, con Carlos Marcucci. Él se ponía cerca de donde vendían un libro, cualquiera, entonces esperaba que una dama empezara a mirar un libro de determinado autor. Y, bueno, el señor, por ahí, decía, ¿no? Por ejemplo, Carlos Zulanoja. Sí. Y al rato salía Marcucci y decía, bueno, ¿te gusta el libro? Sí, decía la mina. Sí, la verdad es que me salió bien, decía Marcucci. Sí, señor, pero eso es... ¿Usted quién es? ¿Cómo quién sos? Yo soy Carlos Zulanoja, decía Marcucci. Por ahí venía otra mina, se ponía a ver un libro de Felipe Piña. Sí. Y lo mismo. Pero si los conozco más de Aula, ¿no? Bueno, pero tiene razón, porque son autores que están en la televisión. Elegí a otros autores. Por ejemplo, bueno, ¿usted qué está mirando acá? Este libro me interesó mucho, qué sé yo, la importancia de llamarse Ernesto. Ah, sí, bueno, lo escribí. ¿Usted es Oscar Wilde? Efectivamente, dice Marcucci. Pero, por favor. Escribí este libro y ahí se levantaban muchas minas de esa manera. ¿Y le creían que era Oscar Wilde? No, pero no importaba tanto. Claro. Claro. Bueno, pero ahí con los fotógrafos estos profesionales que circulan, usted se puede sacar como firmando... Claro. ...ejemplares a alguien. Y después dice que usted es escritor, que firma... Claro, pero al firmar, firma igual el escritor y el lector que cualquiera. Sí, es más, yo creo que las dedicatorias, que a veces son tediosas para el escritor que firma muchos ejemplares, se las podría ir escribiendo otro. Claro. Y que ya esté en la cola. Entonces le dice, bueno, ¿cómo te llamás? Y le hace una dedicatoria. Ya le va preparando una dedicatoria y el autor lo único que hace es rubricar. Es como poner el dedo. Y firma ahí, qué sé yo. Entonces, si usted hace la cola, ¿cuántos modelos tiene de dedicatoria? ¿Cuántos puede haber? Tantos como personas. ¿Tantos como personas? Bueno, si usted quiere haga pocos. Treinta, pongamos el caso. Treinta, como muchos. Y nos hace rotar, algunos para el caballero, otros para la amase. Usted va viendo más o menos a su fin. Claro, claro. Con cariño, con afecto. Sí. Con cariño, con afecto. Gracias. Sin cariño, pero con afecto. Gracias por su interés. Y así. Nos vemos luego. Nos vemos luego. Buenas tardes. Y todo eso. Y entonces usted ya le llega, le dice, ya aparece el nombre, Gabriela, gracias por venir. Y usted le firma nada más. Entonces usted sale muy rápido. Incluso ya pueden venir los ejemplares firmados. ¿No podrían venir? Claro, se viene. Y el autor podría incluso no estar, o estar ahí, simplemente... Moviendo la cabeza. Moviendo la cabeza y agradeciendo. A mí lo que me han dicho es que muchos de los escritores que están firmando en la feria no son ellos, son dobles. ¿Son dobles? Son dobles. Son personas como Gabriel Rolón, por ejemplo, tienen tanto éxito, tienen que firmar tantos autógrafos que se fastidian. No, pero ayer vino, digo, el domingo vino el Rolón verdadero. ¿Era el verdadero? Me parece que no sé. Entonces yo al final hice tanta amistad con los dobles de Rolón que ya no sé cuál es el verdadero. Rolón empezó a usar doble incluso cuando todavía pertenecía a este programa. ¿Venía un doble al programa? Claro, venía a veces cuando él tenía una charla en Bahía Blanca, ponele, que tenía que ir a hacer imposición de manos a los locos de Bahía Blanca. No, no él pone manos. Entonces, por ahí no venía él, empezó a venir un doble, el doble era mejor. No, no, señor, por favor, ¿cómo dices? ¿Era mejor que Rolón el doble? El doble era mejor que Rolón, sí, sí, sí. Entonces, por ahí el que fue a la feria... Y estuvo muy bien. Estuvo muy bien, así que por eso estoy sospechando que a lo mejor era el doble. Más que ahora yo no lo veo a Rolón mucho, y entonces... No se sabe si cambió... No sé si cambió, si no cambió... Los dobles son lejanamente parecidos a Rolón. Claro, porque además las... Pero veo que Rolón no tiene una cara fija. No, le varía... Pero como, sí, es más o menos... Más o menos... Anda para un lado, uno lo puede más o menos calcular, pero no tiene cara fija como Dorigo, por ejemplo. Claro, sí. Dorigo tiene una cara que no se le modifica, que por más que usted haga y haga, ahí la tiene firme. Es muy característico. Pero Rolón tiene una cara más o menos... Hay una tendencia en su cara, pero no tiene rasgos definitivos. Usted dice entonces que... A veces no le abren en la casa. ¿Cómo no le van a... Y golpea la puerta y no le quieren abrir, pues dice... ¿Quién es? ¿Cómo que soy Rolón? Y no sé, a ver... Pero cómo, no sé, lo quieren dejar afuera de la casa. Y sí, puede ser. Usted dice que después de, no sé, de una fila 15 en una sala, da lo mismo si es Rolón o no. Da lo mismo si es Rolón o estronante, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Ah, sí, sí. Por eso, hay algunos lugares donde los teatros empiezan en la fila 15. Todas las 15 primeras filas no existen. Que hay todo un espacio. A la distancia de la 15, ahí se pone la primera fila. Y entonces no importa mucho que actor trabaje. Vos decís que trabajan actores importantes y resulta que no. Ricardo Darín me dijeron que trabaja. Ricardo Darín, resulta que no es Darín. Es, qué sé yo, cualquiera. Es otro, un doble también de Darín. Sí, un doble de Darín, o un triple de Darín. Y en total de ahí ni se ve ni se ve de nada después de la fila 15. Bueno, pero... Todo se reduce a aplaudir nada más. Pero cómo puede ser. Sí, es así. Pero es como espectáculo. Así anda el teatro, señor. Pero el señor, como espectáculo, me parece bastante pobre. Sí, 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 dobles y dobles, ya no sabés quién es quién. La verdad que estoy, yo soy una persona... ¿Y usted quién es? Una señora. Bueno, usted es una señora, pero entonces puede ingresar a ver cualquier espectáculo, trabaje quien trabaje, porque da lo mismo. Mire, yo últimamente voy al cine y no pregunto qué película da. Pero no, es distinto. Me meto en el cine y dejo que dé la película, la miro y me voy a mi casa. Bueno, pero ¿tiene un género preferido, un director que... Me acabo de decir que no, no tengo. Pero entonces no le interesa... Yo miro la película y me voy a mi casa, no me importa la que dan. Si la vi, tampoco me importa, porque son todos más o menos iguales. La diferencia entre una película que uno vio y que uno no vio es cero, al menos para mí, que no... ni siquiera entiendo muy bien. Bueno, entonces que en su casa mire los canales de cable, que le repiten la película... No tengo cable, no. Me lo sacaron. ¿Para qué quiero cable? ¿Para qué quiero 200 canales y me basta con uno? Bueno, mire el canal que tenga, mírelo y ya está. Bien, continuemos hablando de la Feria del Libro. Sí, de la Feria del Libro, bueno, que también hay libros en la Feria. Vio que los escritores... Hay mucha mesa redonda, conferencia... Ah, eso me gusta. ¿Cómo es una mesa redonda, por ejemplo? Y discuten. Y discuten, por ejemplo, la literatura gauchesca... ¿De qué? La literatura gauchesca... Ah, sí. Y su cruce con la picaresca de Buenos Aires. Y ahí van dos tipos y hablan... Yo creo que en todas las mesas redondas van todos tipos que piensan lo mismo. Sí, hay muchos. Le van a darse la razón. ¿Y por qué no sucede lo contrario? Es decir, que vaya tipo que se odie. A mí el otro día, por ejemplo, me entrevistaba Rolón y yo sentí una cierta molestia, porque estoy acostumbrado, o más acostumbrado, a que me entrevisten personas odiosas para mí. Sí, claro. Entonces, uno disfruta no contestándole a las personas odiosas, o no aceptando los términos de la pregunta, o refutando sus afirmaciones. Sí, a veces son más inspiradoras. Claro, claro, claro que son inspiradoras. En cambio, si está Rolón, que uno es amigo, que se yo... Claro, todo lo que... Y él tiene que dar la razón, como a los locos. Y sí. O como a los amigos. Y a Rolón le da ese toque, sí, y le mueve la cabeza. Sí, tiene razón, Rolón. Y él también lo mismo. Oh, qué bien lo que dije. O lo que dijo. Lo que pasa es que cuando organizan esas mesas redondas donde van todos los escritores que piensan todo lo mismo, antes de ir, pregunta uno y otro, ¿y quién va? ¿y quién va? Claro, si no van los amigos, no quieren ir. No quieren ir. No quieren ir. Entonces, bueno... Lo que pasa también en esas mesas redondas es que falta gente a veces, ¿eh? Faltan... Sí, faltan escritores y los reemplazan con dobles también. Y bueno, pero es... Total, la gente no conoce mucho la cara de los escritores. Bueno, pero tiene que exponer sobre algún tema determinado. No, no exponen. Ahora las mesas redondas son un poco así. Que cada uno dice lo que... Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo acá el amigo. Y la verdad que yo a veces me siento muy solo, todo eso. ¿Qué tiene que ver, que me siento muy solo? Sí, 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 son así las mesas redondas. A ver quién se siente más solo. O historias de conexiones. Por ejemplo, estaba pensando en los mormones. Y justo soñó el timbre. Y eran. Y eran los mormones. De manera que me acabo de convertir al mormonismo. Bueno, Rolón arrancó cantando Naranjo en Flor. En el medio de un parlamento de la conferencia, señores. Cada uno va a hacer lo que quiere. ¿Cómo un entrevistador va a empezar a cantar? Sí, yo la primera vez que veo un entrevistador cantando y acompañado por el entrevistado. Sí, sí. Es más, Rolón fue a eso, señor. Sí, fue a cantar. Fue a eso. Dijo, yo voy a cantar. Hay mil quinientas personas. En el medio de la razón. Yo también fui a cantar. ¿Qué me importa a mí? El libro, el no libro. ¿Qué pienso en la literatura? Nada pienso, señor. Y bueno, ahí está. Bueno, ¿y se han vendido muchos libros, doctor? Sí, se venden en... Estamos con el doctor Orestes Planeta. Sí, ¿cómo le va? El dueño de Editorial Planeta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hay dos situaciones en el año en las que se venden más libros. Ajá. Una es en la Feria del Libro de Buenos Aires. Pero es que estoy anotando, doctor. No, 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 no importa, señor. Ah, bueno, pero es que estoy borrando. No, no borre, no borre tampoco. Y la otra es en la fiesta, en Navidad. ¿En Navidad? En Navidad y todo eso, porque la gente... ¿Hay Feria del Libro en Navidad? No, no hay, pero... Ah, ¿por qué? No, porque la Feria es una vez por año. No podemos hacer como el campeonato de fútbol. Los campeonatos. Los campeonatos por año. Bueno, y... Ah, la gente los compra en los negocios. ¿Para qué compra en Navidad? ¿La gente lee en Navidad? No. Yo no leo en Navidad. Miren si van a estar todos los parientes... Bueno, pero... Ahí, en el arbolito y brindando, y yo leyendo. Pero usted regala libros en Navidad. ¿Para qué? Le regala libros, señor. Cuando venga la Navidad. Ah, en vez de regalar calzoncillos, por ejemplo. Claro. Regala libros. Regala libros. Ajá. Entonces, por ejemplo, el libro de la venganza será terrible, aparecerá en los árboles de Navidad... Sí, seguramente. ...de este año, envuelto... Parece un poco... Envuelto parece una caja de ravioles o de alfajores. Sí, sí, sí. Es una decepción que sea un libro. Porque como es tan grande, uno cree que es... Alfajores podrían ser, un vestido de gala, alguna cosa así, una pizza. Sí. Y sin embargo, es el libro. Es el libro, sí. Doctor Planeta, ¿y cuáles son los libros más vendidos de la feria? Eh... De la feria... Bueno, el libro de Rolón. El libro de Rolón. Espere que esté ahora... ¿Cómo se llama el libro de Rolón, doctor? Y el último... No me acuerdo cuál fue el último. Ajá. Me imagino que... No, ni él sabe. Porque son más o menos parecidos, ¿no? Así lo decía. El último, el primero, más o menos lo mismo. No, no es lo mismo, señor. Siempre es un psicoanalista que salva la vida al tipo que... No, no le salva la vida. Al cliente. No, no le salva... O hay uno que tiene que estar... La tapa está Rolón, pero todo desfasado, con la cabeza toda rota. Ah, ¿cómo se llama ese libro? Eh... No, no lo recuerdo ahora. Ah, claro. Sí, yo también, para los tículos soy pésimo. Diálogos con... No. No sé. El lado B era otro, que no es este. Bueno. Y así. Se venden mucho porque la gente cree que se va a ahorrar al psicoanalista comprando el libro de Rolón, ¿no es cierto? No, no es para ahorrarse al psicoanalista. Pero es porque me dice cada cosa que lo digo. No, bueno, se empieza a indagar. ¿Qué le parece que es mentira o que no es? Los libros no reemplazan a otras cosas. La gente no va para paliar otra cosa, a comprar su libro. Para mí sí, señor. No, a menos que sea un libro, hágalo usted mismo. Sí, ese es uno de los de Rolón que tiene más éxito. ¿Y qué va a hacer? Hágaselo usted mismo. Pero si usted no se puede analizar a sí mismo, al menos que la prácticamente... Sí, bueno, pero le da dos o tres patrones y entonces usted se hace analizar por algún amigo, algún conocido, un vecino. Sí. Y dice, toma, analízame. Y Rolón le dice, cuando venga alguno para analizarlo, usted mírelo fijamente, pregúntele qué soñó anoche. Después que el tipo le cuenta, usted mueve un poco la cabeza y le dice que son 700 pesos. No, no es así, señor. Y en ese caso además le está cobrando, está haciendo un ejercicio ilegal de la profesión. Bueno, ¿qué me importa, señor? No, no se puede eso. Pero esos son de los más vendidos. Ajá. Han sido, me imagino, que el de Rolón. Y no hay feria para libros pornográficos, bueno, hasta estoy muy interesado. ¿Planeta tiene libros pornográficos editados o todavía estamos en...? No, o sea, tenemos una línea de literatura erótica. ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Eh, doctor! Pero que es que se la contamos, ¿no? No ponemos fotos o nada. Claro, claro. Se llama Que chocan los planetas. Sí, esa es la segunda parte. Ajá. Pero la literatura erótica vio que le van diciendo... no hay imágenes de nada. No me guiñe el ojo. Sin figuritas, ¿no? ¿Por qué no sacan libros eróticos pero con fotos, así con gráficos? Gráficos, sí, como un manual. Sí, bueno, lo que sea. No, porque la literatura... Yo estoy muy interesado en todo lo que tenga que ver con la pornografía, la sexualidad y la degeneración. Bueno, señor, no es el lugar este donde pueda saciar todos esos intereses que usted tiene. Claro, claro, doctor Planeta, ¿eh? Un editorial tan importante que deje pasar esta oportunidad. Pero hay una muestra, vio que hay una muestra... ¿De la muestra de qué? De, así, sexual, casi pornográfica. ¿A dónde? Que cada tanto, una vez por año se hace. Ah, pero ¿al mismo tiempo o en otro lugar? No, no, creo que hay mismo, ¿eh? Hay mismo. En la rural. Ah, pero... Si no hay vacas ni libro, hay pornografía y otras cosas sexuales, no solo pornografía, ¿no? Mirá, o... El sexo es más vasto que la pornografía. Sí, sí, sí. Bueno. Y puede ir cualquiera allí, ¿no? Y sí, usted paga su entrada, va... Bueno, ¿cuándo es eso? Porque a mí me interesa más eso, ¿no? Bueno, está bien, si le interesa eso, no tengo ahora mismo el calendario aquí, pero son tres, cuatro días que ahí va, y también conoce gente, ya haciendo la cola. Discúlpeme. Y bueno, señor, están todos esperando. Claro. Y ahí ya uno empieza a tener los primeros. Y, por ejemplo, ¿Rolón tiene su libro pornográfico? A mí me parece que sí, que debería tener. Yo no lo conozco, no, no, no conozco una obra pornográfica del licenciado Rolón. Hágase usted mismo, no es pornográfico, no. No, 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 y no es de Rolón. No sé qué hace ahora en el teatro, ¿eh? En el teatro para mí que es una obra pornográfica, ¿eh? Porque... ¿Está ahí en el picadero? Sí, mirá, con ese nombre. Sí, bueno, señor, yo no la vi todavía. Pero a mí me dijeron que es terrible, ¿eh? Pero no... Que aparece Rolón desnudo en el segundo acto. ¿Estás seguro que aparece? A mí me llama la atención que... Sí, 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 la gente se va. ¿Por qué? ¿Por qué se va? No sé por qué. No, porque debe ser... A mí me dijeron que aparece Rolón desnudo y la gente agarra el sobre todo y se va. No, pero si es Rolón y hace un desnudo... Sí. Debe ser un desnudo artístico. Un desnudo artístico, claro. Y justificado dramáticamente. Sí, Rolón cada vez que se desnuda, tanto en el teatro como en la vida real, siempre es artístico y justificado. Bueno, no lo sé si siempre, que a cada uno se va a dar una ducha, no lo puede... Claro, bueno, es justificado. Es justificado. ¿Qué quiere que se bañe con un traje? No, pero no es artístico, señor. No, pero le dije, o artístico o justificado. Por ahí viene un pintor que lo está pintando desnudo. ¿Qué pintor va a estar interesado en pintar a Rolón desnudo? ¿Por qué me creería? No, no, no se me ocurre. Bueno, la verdad, si yo fuera pintor no elegiría a Rolón. No tengo nada contra Rolón, ¿eh? No, a mí me parece que sí, ¿eh? No, no, señor. Usted lo está desmereciendo como modelo y como ser humano casi. No, porque es verdad que cuando los artistas plásticos buscamos el modelo vivo... Yo soy artista plástico. Ah, ¿qué tal? Yo soy modelo vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Nosotros pintamos volúmenes. Ah, sí, sí. No pintamos... Tiene que ser, sí. No es que copiamos, no es que copiamos. Pintamos volúmenes porque así se manifiesta la belleza. Mire usted, no pensé que lo copiaban directamente al tipo. No, bueno, quizá la consecuencia, que usted la interpreta como una copia... Claro. Hay otra cosa, señor. Entonces a mí me pone a Rolón desnudo. Sí. Si fuera el modelo vivo. Y yo le hago, por ejemplo, esto. Y usted me dice, mira, aquí está. Yo me inspiré así. Ajá. Leí a Rolón desnudo y pinté esto. Pero este no es Rolón desnudo. Bueno, pero a mí me... ¿Qué te parece un mexicano andando en bicicleta? Bueno, pero a mí me llevó, me inspiró hacia ese lugar. Ah, bueno, pero entonces usted ve una cosa y se inspira para otra. ¿Para qué le pagamos a un modelo vivo, señor? Pero es así, o sea, la vibra artística se ha plasmado de esta manera. Bueno, ¿y qué otra feria hay, por ejemplo? ¿No hay feria así del libro infantil, por ejemplo? Ahora, sí. Ahora va a ser pronto. A mí me gustan todos los cuentos infantiles, como por ejemplo, Caperucita Roja. Bueno, eso es un clásico... Ah, me encanta a mí la parte en donde el lobo se la come. Sí. Ah, eso. Me gusta la parte de qué ojos tan grandes que tiene esa abuelita. Sí, porque le va diciéndole alguna cosa. Y le va sacando defectos, ¿no? A la anciana y pone de manifiesto esa clásica irreverencia intergeneracional, que las nuevas generaciones cuestionan a las viejas. Cómo me gusta a mí cuestionar a las viejas. Bueno, pero esto estamos hablando de cuentos para chicos. Sí, claro. Que es lo mismo que la feria del libro, digamos, tradicional, pero solo para niños. Pero con niños, solo para niños. Y no los escritores para niños. Que son niños también. Para mí, un escritor para niños tendría que ser niño. No, no es niño, es una adulta. La persona mayor no sabe cómo hablan a los niños. Lo veo que el niño está jugando con unas latas, por ejemplo. Sí. Viene una persona mayor y le dice, ¡ay, qué lindo que es! ¿Un trencito? No, dice niño, son latas. Entonces, o sea, la persona mayor no entiende al niño. Cree que el niño es una especie de estúpido. En cambio, el niño sabe que el adulto es una especie de estúpido. Bueno, pero el escritor... Sí, lo mejor es que los escritores para niños sean también niños. Pero si hay niños que no saben escribir. Bueno, también hay adultos que no saben escribir. Bueno, sí, pero los niños que no saben escribir no escriben ni siquiera mamá, masa a la masa. Eso es un buen comienzo para una historia para niños. Sí, pero... La sopa sin sal sale sosa. Bueno, claro, el niño empieza quizás a leer de esa manera o a escribir de esa manera. Pero en los libros, ahora hay libros para chicos, que son de una calidad industrial, le diría. Ah, sí. Es muy impresionante. A mí me gusta eso que se abren. Se despliegan. Cartones. Cartones. Y aparece... Emerge un castillo. El castillo de Grayskull. Sí. Y baja una puerta y salen los cocodrilos. Sí. A mí... Todos los libros tendrían que ser así. Y más los pornográficos. Bueno, claro, los libros pornográficos. Que usted pudiera, por ejemplo, abrir una página y cerrarla, abrir y cerrarla. Claro. Con una pestaña que tira de un lado. Claro, claro. Y ayudar con toda clase de troquelados a la imaginación de las personas pervertidas. Bueno, pero imagínese, es un escándalo. No podríamos leer en el subte, por ejemplo. Claro, porque todos leerían por encima del cogote. Claro, y están todos... Y cuando apareciera ese castillo de Grayskull, todos... Se despliega, imagínese. Claro, es una ovación. Y además, ocupa mucho espacio. Están todos tirando de la pestaña y haciendo los movimientos propios de esta literatura. Bueno, aquí en la Libra, en la Libra no, en la Feria del Libro Infantil, también hay espectáculos para chicos... Sí, con payasos, ¿no es cierto? O sea, malabaristas, payasos, que invitan a los stands. Porque el niño es muy de dibujar lo que leyó. O le hacen hacer eso. Los maestros le hacen hacer eso. Le leen un cuento y después le dicen... A ver, dibujá el cuento. Claro, dibujá. Qué cosa, ¿no? Sí. Entonces... ¿Por qué? Dibujan a la persona. Es un retroceso. Pero le hacen así. ¿Vieron que le dice Hansel y Gretel? Claro. Otro clase. Bueno, y entonces uno dibuja... Yo dibujaría, por ejemplo, unos pedazos de migas. Pongo un poco más de pedo. Una miga de pan. Yo voy, profesora, lo hice muy... Con un acercamiento. Una especie de zoom que va directamente a una miga de pan que arroja al niño. Pero esto no parece una miga de pan, perdóname. Una miga de pan parece cualquier cosa, realmente. Sí, parece un pedrusco. ¿Y qué le parece, por ejemplo, un pájaro comiendo una miga de pan? Sí, bueno, puede ser... Hansel y Gretel. Yo creo que Hansel y Gretel les ilustra mejor con un camino, quizás... ¿Por qué? De migas de pan. Creo que la casa estaba toda llena de golosinas. Ah, la casa hecha de golosinas, sí. Sí. Una casa un poquitín pegajosa, ¿no? Con el sol. Sí. Imagínense, las paredes de caramelo sufren mucho con el sol. ¿Y qué le parece? Uno se apoya en una pared y queda todo pegado. Es todo un pegote. Siempre me impresionó esa... Un mosquitín. Esa casa pegajosa de Hansel y Gretel. Pero vamos a ver lo que dicen nuestros amigos oyentes acerca de la Feria del Libro, acerca de los niños, de la pornografía, de Rolón y de todas esas cosas de las cuales hemos hablado. Sí, señor. Diremos también que esta semana no estaremos en el Centro Caras y Caretas. ¿Por qué? Porque nos vamos a Jujuy, Salta y Tucumán. Estaremos en Jujuy el día jueves. Sí. Este jueves en el Centro Cultural Martín Fierro. Estaremos allí en Jujuy. Luego el viernes nos vamos a Salta. Estaremos en el Teatro Provincial de Salta, que ahí el régimen es por bonetería del teatro, exclusivamente. Y el domingo, señores, finalizaremos la gira en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Bien. Así que los esperamos. Acá César Hernán Ruchica dice... Dice... Recién vengo de la Feria del Libro. Mirá. ¿Cuánto tardó? Tardó muchísimo. Genial la charla. Incluyo todo lo que representa el programa. O, debe ser, incluyó todo lo que representa el programa. Lo único malo es que pensé que iban a tocar al ritmo del pan dulce de Rolón y no lo hicieron. Muy bien. Llegan algunos lamentos similares. Por ejemplo, Ana María Proverbio. ¿Qué tal, Proverbio? Dice... Lástima que no tocaron. ¿Qué le pasa a mi canción? ¿Qué le pasa a mi camión? Señor. Sí, a mi camión, dice. Claro. ¿Qué le pasa a que no arranca? ¿Qué le pasa a que no arranca? Muy bien. Natalia Casafush dice, tuve la fortuna de poder asistir. Se refiere siempre al mismo evento. Sí. Y es lo más, como siempre. Pero no logré hacer que me firmara el libro. Bueno, no se hizo. ¿Era difícil no hacerse firmar por usted algo? Claro, muy difícil. Estuve tres horas firmando. Me quedó la mano como para chiflar mono. Sí, señor. Había gente que no quería que me firmara. Claro. Y usted me firmó igual. Yo me firmaba mil libros. Debe ser la única. Bien. Bueno, Alejandra dice, genio total, hasta el último libro y la última foto. Mira, la experiencia contraria tuvo. Sí, sí. Y María Fernández dice, lo vi en la nota que salió por Canal 2. Ajá. No sé qué canal. No sé, tengo bien. ¿Se referiría a América? Pues sí. Y el mundo sigue andando, dicen. Ema Luzardi, casi tres horas firmando libros. Rolón tenía razón. Hasta firmar el último no se iba. Creo que es el que acaba de leer usted. Pero le escribió de nuevo. Esta persona. ¿Cómo se llama? Ema Luzardi. No, no, no es la misma. Bueno. O sea, se llama de dos maneras. Aquí estamos ante una mistificación. No, bueno. La gente a veces dice las mismas cosas. Silvia Edith Bolaño dice, ojalá alguien suba el video para los que vivimos lejos y no podemos asistir al evento. Igual leeremos el libro, mire usted. Sí. Y qué repercusión que ha tenido esto, totalmente inesperada e inmerecida. Varios piden lo del video. Creo que hay algún material, ¿eh? Por ahí se sube al Facebook. Bueno. O al Twitter o algo. Ana Martínez dice, qué lindo poder estar ahí. Soy de Uruguay. Me encanta. ¿Va a estar el libro en Uruguay? Sospechamos. Sí, 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 sí. Sí. Sí, tanto en Uruguay como en las ciudades de las provincias. Va a tardar un poquito más en llegar el libro, pero va a estar. Claro que va a estar. Sí, pero va a estar. Creo que en algún lugar de las provincias habían dicho que ya estaba, pero ahora no encuentro el mensaje. Bueno, porque usted tiene todo realmente. En alguna librería sí. Me parece que Mar del Plata. Ah, puede ser. Alguien de Mar del Plata. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual me voy a comer esto. ¿Esto? Sí. Ah, bueno, lo felicito. Bueno, pausa.